Volveré De tu cuerpo Yo mi ser Mitigaré Volveré Como la brisa Cada nuevo Amanecer Y en tus Pétalos De rosa Mi pasión Consumiré Volveré Volveré Y contigo Me quedaré Volveré Y si un día Yo me fuera Conmigo Te llevaré Volveré 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 Tu cuerpo tiri de mujer Y cada que yo me vaya Espérame, volveré Inventaré nuevos modos Para que te sientas mujer Volveré como las olas A las playas de tu ser Y si un día se secaran A las mías Te llevaré Volveré, volveré Volveré Viveré, volveré Viveré, volveré Referulta 5.11